Casi el doble han incrementado los precios de algunas frutas y verduras en esta temporada, tal es el caso de limón y jitomate que de 5 pesos subieron a 12 pesos en promedio, mientras que el tomate verde subió de 8 pesos a 10 pesos, pero la fruta tampoco se queda atrás y en esta temporada decembrina la uva aumentó su precio a 40 pesos, así lo manifestó Saúl González Gasca, comerciante del mercado de abastos. Ante esto la población se ve afectada por tales incrementos, pues manifiestan que si antes compraban 1 o 2 kilos de estas frutas o verduras, han reducido su compra para economizar. Lo que uno trata no es de gastar tanto dinero por lo mismo, están al doble, el triple, ¿verdad? Es importante señalar que la mandarina y la naranja, frutas cítricas más utilizadas por las diversas fiestas, también incrementaron de 3 pesos con 50 centavos a 4 con 50, la naranja o hasta 6 pesos la mandarina. Pero estos incrementos no solo afectan a la población, sino a los comerciantes, ya que las ventas han bajado hasta un 40 por ciento, pues la gente ya no compra como antes. Con imágenes de Guillermo Gómez para Vianoticias, Blanca Mireles.